Amigos, aquí estamos de regreso en su negocio con la Cámara de Comercio Hispana, conduciéndolo, como todos los domingos, Susana Marcos. Mi teléfono, 913-488-5341. Repito, 913-488-5341. Los invitados de hoy nos van a hablar de fútbol, o soccer, como se dice en inglés, y son Alejandro Cabero y Felipe Caucho. Sí, muchas gracias, Susana. Felipe, cuéntale a los oyentes, bienvenida al programa, porque es la primera vez que te tenemos aquí en esta, bueno, con usted. Bueno, Felipe, cuéntanos un poquito, ¿dónde naciste tú? Yo nací justamente en Guadalajara, México, allá en Jalisco, y bueno, partí para acá a Estados Unidos ya teniendo 19 años. Oh, o sea que hiciste una buena parte de tu vida allá. Ya, prácticamente allá mis costumbres y toda mi formación está en México. ¿Estás hablando bien el inglés ya o no? Ya, ya lo manejo, ya poco a poco ya mi inglés es mejor. ¿Toda tu vida en Estados Unidos ha sido siempre en esta zona o antes estuviste? No, llegué a Oregon, a un pueblo chiquito que se llama Medford, todavía tenía la oportunidad de jugar en el Barcery, que es el equipo mayor de la escuela. Resultó que fue un torneo y ya no me dejaron participar, que porque mi nivel era profesional. Entonces de ahí partí a la selección del sur de Oregon, empecé a participar en torneos grandes, empezaron a darme pagos, empezaron a haber visores, vinieron de las universidades para que siguió a jugar en cualquier parte de Estados Unidos. Y el problema fue ese, el inglés. Después partí acá a Kansas City, una ciudad más grande, buscando el fútbol, buscando ya algo así como Kansas City. Se me hacía atractivo acá, vine sin conocer a nadie, empecé a agarrar un trabajo y por horas del destino me dio un panic shock. Un llamado como en español es un ataque de nervios y me decían que tenía que volver a surgir a hacer lo mismo, entonces volvía al fútbol, empecé a jugar, empecé a jugar en los grandes equipos de aquí en Kansas, como fue Real de Oro y El Padrino. De ahí hubo un momento que no salía de las lesiones. Tenía muchas lesiones. Muchas lesiones, entonces yo decía algo me está diciendo la vida que yo estoy en contra de eso y fue cuando surgió ser entrenador. Me asocié con el ex vicepresidente de los Wizards, él decía que yo tenía un talento, que tenía que usarlo, me invitó a su propio club. Sargi en tres, cuatro, en seis meses ganamos el campeonato. Wow, esos entrenadores te van a conseguir trabajo enseguida. El coach del año y es algo que yo entiendo y entiendo muchas de las cosas del futbolista. El futbolista tiene una forma de educación, una forma de programación, un tipo de... Soy muy ágil para ver quién tiene talento, qué no tiene, en dónde lo tiene, en dónde se le tiene que desarrollar. Felipe, ¿a qué edad se puede descubrir que alguien tiene talento? O sea, con toda tu experiencia, todos estos años como jugador, como entrenador, ¿cuándo te parece que tú dices, oh, ese chico puede ser bueno? Bueno, fíjate que muchas veces estamos acostumbrados a creer que los jugadores salen como Messi, que ya parecen que ya vienen jugando, pero no, no es cierto. Es lo que yo comento mucho y siempre lo comento, a veces los padres es más importante su entrenamiento que los de sus hijos. Es, para mí siempre yo les digo a los padres, si los padres no llevan a sus niños a jugar, el niño es muy probable que no desarrolle un talento. Tenía un niño que llevaba 3, 4 meses entrenándolo, nunca era un niño sobresaliente y de un momento para otro empezó a desarrollarse y todo el mundo lo quería ya ese niño, ¿no? En mi equipo Milán también igual me prestaron jugadores que no estaban dando al 100% y cuando regresaron los empecé a desarrollar. El niño es como una planta donde se le riega y el entrenador tiene que ser como un nutriólogo. Cuando uno come ciertas comidas, hamburguesas, pizzas, estás nada más a comer pastas, a comer harinas, pero si tú le das otros tipos de alimentos, el niño puede nutrirse de otra forma y no enfermarse de otras enfermedades porque no está tomando variedad. Y eso es justamente con un entrenador, hay que darle entrenamiento de todos los áreas, a darles lo que viene siendo juegos de coordinación, juegos de destreza y el niño va desarrollándose. Yo creo que todo mundo puede desarrollar, todo está en la mentalidad. Puede ver un niño que puede tener un don grandísimo y a sus 15 años agarra una guitarra y cree que es rockero y ya dejó su talento. O sea, es algo muy delicado el ser jugador de fútbol, pero sí cuentan muchas áreas, el apoyo, la constancia y el entusiasmo. Esos son cosas. Y por supuesto habrá algunos que son dotados, ¿no? Hay gente que ya nace muy especial. Debe haber algunos casos. Es un misterio, es un misterio porque me acuerdo cuando yo era joven, había uno de mi escuela que era muy buenísimo, lo llevé a UDG, a un equipo profesional de allá. El muchacho era, luego lo agarraron todo y creo que no debutó porque se peleó con el entrenador. O sea, son cosas así. A veces pasan. ¿Qué pasan? El fútbol es muy... Como cualquier deporte. ¿Por qué puede ser distinto que otro deporte? Se me ocurre que las mismas reglas deben ser para otro deporte, ¿no? Bueno, sí. Es muy, ¿cómo se dice? No duradero. Tu vida de futbolista no dura y puedes subir que subes al tope. ¿Sí? Pero este... ¿A qué edad normalmente, average, promedio, el jugador, digamos el profesional, el que es muy exigido, el que ha exigido su cuerpo y todo? Average, ¿qué edad se tiene que retirar la gente para no empezar esa decadencia que es tan dolorosa a veces, ¿no? Bueno, no hay edad. El fútbol se juega como siempre. Hay niveles que tú ya no te permiten por tus condiciones, ¿no? Está un caso muy famoso, el de Salcido, un mexicano que nunca participó en un equipo de fútbol, nunca lavaba carros y un día ahí tuvo que viajar a Guadalajara y hubo unas pruebas de Guadalajara y lo agarraron, debutaron y ahorita está en Europa y es una de las promesas más grandes. ¿Y qué edad tiene? Él ya tiene como 26, 28, pero él llegó a Chivasca a los 18, 19 años, o sea, tú puedes decir, no tuvo el desarrollo que tiene... Tanta otra gente, ¿no? Tanta otra gente. Depende de la posición. Sí, y algo que es bien importante, Susana, es de que hay una parte psicológica en los padres que veniendo a Estados Unidos se le apoya más al niño, pero a la vez también se le presiona de más. Y se cargan sus sueños en los niños y están más ansiosos de que el niño sea el mejor y que el niño, cuando no ven otras características, que el niño se está desarrollando más, de que el niño tiene un poco más autodisciplina, tiene más congruencia en sus movimientos. Sabes que yo no voy a dar nombres, pero tengo una persona conocida que cargaron tanta presión en ese niño, tanta presión, que en un momento dado tuvo una lesión y eso lo sacó totalmente fuera del juego y eso fue como un desbarrancamiento. Ese chico quedó totalmente demolido física y psíquicamente porque tanta expectativa, tanto apoyo y entrenamiento y esto y lo otro y de golpe por una lesión que no se podía recuperar, la vida de ese chico quedó prácticamente muy... Y es muy común aquí, es muy común eso. Como entrenador a veces cree que uno batalla con los niños, pero realmente batalla con los padres. El padre está muy aferrado a que ganen, a que siempre den lo mejor y a mí me gusta siempre enseñar a los niños que se gana y se pierde y que lo importante es que se desarrolle el jugador. Yo, Felipe, tú no sabes, pero yo tengo seis hijos y todos se hicieron deportes de chicos y a veces corrían natación, carrera natación. Y a mí me ponía muy mal esos padres que iban caminando al lado de la pileta mientras el niño nadaba, para contar los segundos y para darle instrucciones. Y yo decía, pobrecito, tienen ocho años, tienen nueve años. Y los padres, lo que tú dices, viven a través de ese niño y le dan tanta presión, tanta exigencia. Luego salen en los periódicos, los mandan a México y es como una forma de que son mejores aquí que allá. Y realmente eso no es importante. Para mí, un niño que vaya a la escuela, a la universidad, es más importante que meterle un sueño de jugar en la MLS. Que puede surgir eso, ¿no? Pero lo importante es eso. Las bandas es muy, muy frecuente un niño que se sienta desatendido y que vaya a una banda. Y uno, crea o no, cuando uno es niño, se acuerda de los momentos que el papá pasó con él, si lo llevó o no. Sí, eso es muy importante. Ahorita Ale Cabero incluso falleció uno de nuestros jugadores por estar en las bandas, ¿sí? Entonces hay cosas más psicológicas y cosas más que nos pueden ayudar, sabiendo que es muy importante que el deporte es solo un camino y un estilo de vida, más que las asfixió. Todos, todos no van a llegar a ser maradonas, por supuesto. Primero de todo, porque no son todos argentinos, así que ya tienen... Ahí ya está, ahí ya está, ahí ya está. No, prefieren ser chicharitos. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver con la UEFA. Pero es interesante lo que tú dices, ¿no? Y que el deporte en este caso no es para sacar futbolista millonario el día de mañana, porque todo padre sueña con eso, pero la idea es que el chico disfrute, porque ¿sabes qué? Y por mi experiencia personal como mamá, es que también a veces la presión es tanta que los chicos ya no disfrutan más ese juego. Y ya no quieren jugar futbol. Y abandonan a veces. Sí, hace un poco, hace el sábado pasado, tuve un jugador, jugó el partidazo, un partidazo, pero perdimos. Y me dice, habla con mi papá, que jugué bien, porque me va a matar, y me va a matar. Y hubo problemas sobre ese juego, que no jugó bien, te digo, y no hay esa educación. Luego los papás quieren ser coach, los papás ya dicen, y cambien, muéveme ese. Y eso tenemos que educarnos con los americanos, porque el americano va, se sienta, se sienta, ve su celular, y si no le gusta el entrenador, se cambia de club. That's it, se acaba eso. Pero sobre todo, y te lo vuelvo a repetir, como madre, he visto otros ejemplos, y veo que los pobres chicos son víctimas de los padres. Terminan siendo víctimas de los padres que quieren. Mis hijos también jugaron al tenis, y había unos padres que eran, y les conseguían las mejores raquetas, y los mejores uniformes, y contrataban horas extras de entrenamiento. Y creo que lo que tú dices, los padres quieren ser exitosos a través de los hijos. Lo que ellos no pueden hacer, quieren que los chicos. Y a veces son pobres chicos de 10, 11, 12 años, o más chiquitos, que quieren vivir su vida, ¿no? Y están perdiendo... Que lo hacen el fuerte por jugar. Claro, y están perdiendo esa oportunidad, nada más que por esas cuestiones con los padres. En tu experiencia, Felipe, ¿cuál es la diferencia entre entrenar chicos y entrenar chicas? Y hay diferencia no nomás entre chicos y chicas, sino las edades también. Bueno, para eso se estudia, cuando empiezan de niños, los niños juegan para aprender. Luego, a otra etapa de edades, aprenden jugando. Y así se va llevando hasta el perfeccionismo. Entre hombres y mujeres no hay mucho la diferencia. La diferencia es la edad, más que nada la edad. Oh, sí. Sí, la edad. Obviamente que la mujer está un poco más dispuesta a escuchar las instrucciones que el chico. Son más inteligentes, ¿no? Son más dispuestas. Sí. Pues no, pues el niño ya lo tiene un poquito más desarrollado que la chica, los movimientos y las coordinaciones. Sí, pero sí he entrenado muchachas, he entrenado señoras, he entrenado niños de escuela, niños de club. Porque también hay diferencia entre niños de escuela a niños de club. Los niños de escuela están un poco más para cumplir y estar en un área social y estar ahí con todos los niños. Y de club, pues ellos saben que les gusta el fútbol y que están por jugar fútbol. Está también el nivel competitivo, que ya es una edad de 13 para arriba de edad, que se entrena muy distinto. Se entrena metiéndoles objetivos, metiéndoles ellos sus propias convicciones, desarrollando un poco más. Está el recreativo, que se les enseña un poco más a ser más paciente. Al niño decirle, ve al cono, mira aquí, ponte aquí. Vas a correr al momento del silbato. Son muchas cosas muy diferentes de entrenador. Como entrenador es como doctor, ves, tú ves. Hay que ver. Escúchame, Felipe, ¿qué lesiones son comunes o hay alguna manera de prevenir lesiones? Lo que yo veo con mis nietos es que jamás los dejan jugar si no tienen las jingas. No hay, no he visto nunca un niño que lo dejen entrar ni a practicar, ni a jugar, ni nada, si no tienen sus chingas. Niños. Espinilleras. ¿Cómo se llama? Espinilleras en México. Espinilleras, ok. Tobilleras. Tobilleras. Ese es un rango muy grande porque nos estamos viendo en el equipamiento. Pero también existe en que si un niño llega y patea un balón fuerte, obviamente el niño no... Bueno, en los niños no hay tanto problema porque son más elásticos, pero sí en los jóvenes, si llega un niño yo les prohíbo patear un balón antes de entrenar porque se llegan a lastimar. O sea, hay que hacer un calentamiento. ¿Cómo le llaman ustedes? Un calentamiento, sí, un calentamiento. Otra cosa es la alimentación porque hay niños que llegan y dicen, oye, me estiré, ¿cómo estuvo y cómo estás tomando agua? No, no tomo, puro refresco y me la paso sentado y son muchas cosas que un jugador se puede lastimar. Así que el líquido en el cuerpo es importante. El líquido es muy importante, la alimentación es muy importante. ¿Y cuál es una buena alimentación para alguien que hace... Hay etapas, por ejemplo, antes de un juego va a haber un desgaste físico, es muy importante los carbohidratos y buenos carbohidratos como las pastas, el arroz. Si me llega con una hamburguesa va a estar el niño agotado, estancado en su... Sabes que recordando también la época que mis hijos jugaban al tenis, me acuerdo cuando había torneos, venían de otros clubes y todos comían...